Agradece por ahí estar trabajando también en la radio porque tiene relación con algunas charlas, algunos encuentros, algunos sueños de algunas personas relacionadas a la música, a la cultura, al arte en general. Y el otro día estaba chusmeando algunos afiches que me llegaban para promocionar encuentros culturales y uno decía Tertulia Lírica, Patricia Mora, soprano, Gustavo Vidal, tenor, y que se presentaba en un lugar maravilloso de Gualhaina que es Tertulia, Libros y Algo Más, en el medio de la, como digo siempre, la meseta mística patagónica. Le agradecemos aquí la visita en el piso a Gustavo Vidal y Patricia Mora que nos acompañan acá. Gracias chicos por venir. Muchas gracias por la invitación. A ver, te voy a pedir que le acerques un poquitito más al micrófono, chicos. Ahí Gustavo también, ahí eso. Antes que nada, arranco y digo felicitaciones, tanto a ustedes como a la organización, y cómo surge esto, cómo surge esto. Surge por la suma de voluntades de algunas personas. Los dos que estamos acá primero, que nos conocimos por un amigo en común que era el profesor de canto de Pato antes, y compañero mío de teatro, Mauro Infante, y dije, bueno, vos cantás, vos cantás, bueno, ¿y por qué no hacemos algo juntos? Ya que nos gusta el canto lírico, no podemos decir que seamos cantantes, somos cantantes aficionados. Y de a poco fuimos armando esta idea, y Pato, como es oriunda de ahí, de la sumarca de Walhaina, y conocía este lugar tan singular que es Tertulia, un día charlando también tiró la idea, ¿y por qué no intentamos hacer algo ahí en Tertulia de Walhaina? Y bueno, eso, de una charla perdida, de una fantasía, así, de a poco, para bien o para mal, van sedimentando y se van haciendo reales los sueños, y uno empieza a tener un poquito de miedo, porque de una charla a estarlo concretando... Empiezan a llegar a la tierra a los pies, ¿no? Sí, claro, es un compromiso, porque hay que pararse delante de un público que se va a mover hasta ahí, y donde va a haber familiares, amigos, pobladores y demás, pero es un compromiso con la música y con la gente que... y con Graciela Barrera, la dueña de Tertulia, que nos abrió generosamente las puertas de su magnífica hostería. Hermosísimo lugar, como decimos siempre, ¿no? Yo te pregunto, Patricia, yo no recuerdo más allá de esas voces que nos regalaste esa mañana, mañana, era un mediodía, no sé si está grabado eso en YouTube, pero recuerdo que decías que uno de tus sueños era cantar lírico, ya te recuerdo, ¿no? Sí, 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 fue re loco porque, ¿te acordás que me invitaste? Sí, después conocí a Elda, empecé a tomar clases con ella, después, por medio de Elda, conocí a Mauro, empecé a tomar clases con él, por medio de Mauro, conocí a Gustavo, y acá estamos. Y acá están juntos. Gustavo conoció a nuestro actual maestro de canto, que es Sergio Vitadini, que tiene bastante que ver con que estemos acá. Sergio Vitadini, sí, bueno. Ante lírico, maestro de canto y gran amigo. ¿Está quién es él? Sí, cantó en la fiesta de... En algún momento los voy a molestar para invitarlo acá, me encantaría, ¿eh? Sí, totalmente. Un poco tímido, pero... Gustavo, Pato, ¿en qué va a estar basada la presentación allí en Huelgaina? Son obras clásicas, obras que nos gustan a los dos y que estuvimos estudiando, es algo un popurrí de... ¿Los clásicos? ¿Cómo para nombrar algunos? Hay uno de Mozart, otro de Schubert, otro de... otros varios, de... el creador del fantasma de la ópera. Andrew Lloyd Webber. Sí, tratamos de combinar canciones que nos gusten y que tengan, que sean un repertorio más o menos liviano para una tarde de domingo. Cosas que nos gusten, pero alternar algunas obras clásicas del romanticismo o clasicismo con otras, algo más moderno, los musicales de Lloyd Webber, que son... caen bien en cualquier... en cualquier concierto. La lección la hicieron entre ustedes, con el maestro me decían, ahora no olvide el maestro de canto, Sergio Udaini, ¿no? Yo sé que sueno a veces reiterativo o pesado, entre comillas, digo, cuando digo del lugar es el lugar. Creo que se brinda para aquellos que están escuchando el espacio, el horizonte amplio que hay en la meseta patagónica y sobre todo el lugar donde se van a presentar. Es digno para que se tomen el fin de semana y viajen, que no son nada, son unos kilómetros, ¿no? Totalmente, sí, todo verde, tienen el río ahí. Dos ríos. Dos ríos, sí, totalmente. O el Jaime y el Le Palo tienen ahí, directamente, ¿eh? Ahí, es más, estos dos ríos tienen tanta magia el lugar donde van a cantar los chicos que los dos ríos cruzan en el patio del tertulio. O sea que, así, imagínense ese lugar. Y yo trato de hacer una especie de, hacia atrás, el paso de Gustavo por el canto lírico, ¿no? Charlamos recién el sueño cuando arrancaste también tocando en bandas de metal, etcétera, y bueno, llegaste hasta ahí. Gustavo, ¿cómo fue el camino tuyo en la lírica? Fue por allá por 1820. Sí, un poco, casi. No, no sé, yo soy un aficionado. Primero soy un aficionado a escuchar y a ver en mi casa, o en los teatros, o donde está. Yo soy un eterno alumno, y un eterno admirador, y un aficionado que se largó a cantar, y bueno, y tuve varios comienzos. Mi primer comienzo hace exactamente, en estos días, 30 años, hace que empecé a cantar un poco más formalmente en el coro de la universidad. ¿30 años? Sí, por una situación un poco extraña. ¿Por? No empezaban las clases, Mauro, porque la universidad estaba parada, y estuvo tres meses parada, y yo no sabía qué hacer, no me podía venir porque no había plata para venirse, entonces me tuve que quedar en la plata. Y estaba todo el día al cueta, entonces me anoté en el coro de la universidad, y aquí estoy. ¿Y la primera vez que estabas en el coro? ¿O habías hecho ya algún paso? No, nada, no, no, cantaba en mi casa solo, sin que nadie me escucha, igual que ahora. Y yo que todavía estoy rompiendo los azulejos del baño cuando cantan, ¿no? Pero 30 años es muchísimo, muchísimo. Sí, debería cantar mejor, hasta donde pude llegar. Es difícil esto, Mauro, porque uno pone su personalidad, pone su cuerpo, pone su cara delante de los demás, tiene que salir perfecto, porque con menos que eso no nos conformamos, y bueno, para mí es difícil. Para otras personas hablen la boca y cantan, Pato, por ejemplo, pero a mí me cuesta mucho, yo tengo que hacer un trabajo interno muy arduo para poder producir algo digno. ¿Sabés por qué me gusta lo que estás diciendo también ahí? Por el tema de cuando uno va en cualquier aspecto musical del arte, ¿no? Pero digo, cuando se van a acercar a apreciar el canto lírico en Gualhain este fin de semana, el domingo, a las 5 de la tarde, yo digo, el trabajo, ¿no? El trabajo que hay detrás de eso. Yo siempre digo que los procesos creativos son más interesantes a veces que decir, fijarnos solamente en el resultado. Y está bueno lo que decís Gustavo, ¿no? Hay un laburo fijo, y ese laburo, si uno lo hace hacia atrás, días atrás, un mes atrás, no sé cuánto será, ¿cómo fue la cocina? Digo, no más, así se irnos fideos de vez en cuando, a veces le echamos ahí un churrasco, no, no, pero digo, el lugar íntimo del trabajo, ¿cómo fue? ¿Cómo se estructuraron para poder trabajar, ensayar para llegar acá? ¿Pato? Bueno, ya veníamos con la idea de hacerlo, y ya con un conocimiento previo de lo que fueron las clases de cantos anteriores, y, bueno, fue juntarnos, de ensayar, de decir, mirá, acá estamos entrando tarde, acá es una falta. ¿Y estableceron días, horarios, así fijos, o no, más o menos? No, a vernos bastante flexibles, porque los dos tenemos... De cada uno. De cada uno, sí, sí. Hemos sido nuestros propios directores, más allá de la ayuda de nuestro maestro de canto, primero armar una lista de canciones, y después modificarla, y después buscar las pistas, porque desgraciadamente no tenemos músicos en vivo, esto sería más rico todavía si tuviéramos músicos en vivo, pero escasean y es... es interesante lo que decís y a la vez yo les retruco algo también que el equipo de sonido fantástico que tienen allá va a salir de primera lo reconocí en un momento determinado yo digo, no puede ser, encima está biblioteca y además tiene este equipo de música, Graciela vamos, son las 15.41 voy a decir